Eh, veré a Nelson, sí, hasta donde yo sé, Nelson llega mañana, no les voy a decir para qué, pero tenemos planes ahí con Nelson, bien bonitos, estoy bien contenta porque la verdad es un chico talentosísimo y pues ya lo llamaron aquí y ya después les diré, ¿qué está pasando? No, eh, sí, yo quiero hacer teatro en Guatemala, en Guatemala, perdón, en Guatemala, además es tan bonito, tengo recuerdos hermosos de Guatemala, sí, Nelson llegó, tiene audición, pero no les puedo decir más, de verdad que no les puedo decir más, porque todos de alguna manera nos estamos preparando siempre para hacer audición, pero lo único que les puedo decir es que es un chavo, bueno, ustedes lo vieron, es un chavo talentosísimo, que estoy casi segura, de verdad casi segura, de que va a ser algo maravilloso dentro de la audición. Pero su audición, hablé con él hace dos días, y qué, hablé con él hace dos días, y este, porque me dijo, eh, consejos, ninguno Nelson, eres tú, eres tú, si ya ellos deciden que sea otro, va, pero ve tú con lo que tú sabes hacer, yo creo que es lo mejor, ¿qué pasó, compa?